En este vídeo hablaremos de la sorprendente respuesta de Lewandowski a la pregunta de cuál es el mejor jugador de la historia, si Messi o Cristiano y hablaremos del futuro de Kylian Mbappé, de Ángel Di María y de Rafinha. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la respuesta de Lewandowski a ese dilema que hay en el mundo del fútbol entre Messi y Cristiano Ronaldo! Después de recibir el premio estrella del año 2021, Robert Lewandowski le concedió una entrevista al diario Sport Build y obviamente le preguntaron por sus sensaciones respecto al Balón de Oro 2021. El ariete polaco no negó que su reacción inicial fue de tristeza, sin embargo, una vez pasados los días, ve con orgullo haberse disputado el galardón con un jugador de la talla de Lionel Messi. Lo dijo así, lo dijo así, a pesar de mi segundo lugar en esta elección, estoy muy orgulloso de nuestro equipo y de mis logros. En retrospectiva, pienso para mí, fue un duelo entre Messi y yo que todo el mundo miró. Pero competir por el título de mejor futbolista del mundo con este fantástico jugador es un gran honor. Por otro lado, por supuesto que estaba triste, puedo decirlo abiertamente, cuando estás tan cerca de este premio y también en 2020, duele. Al ser cuestionado sobre si considera que Leo Messi es el mejor de todos los tiempos, Lewandowski prefirió no soltar una declaración contundente y como lo ha hecho otras veces, no dejó de mencionar a Cristiano Ronaldo, Messi el mejor de la historia. En el periodo desde que juego a fútbol profesional, Messi y Ronaldo han estado en la cima. Siempre fue un duelo entre los dos. La pregunta entre ellos es simple, ¿qué tipo de jugador te gusta? El 9 del Bayern no pone a uno por delante del otro, lo que sí apuntó es que desde la distancia parece que Cristiano le costó más trabajo llegar a la cima. Respeto el arduo trabajo de Cristiano, todo parece fácil para Messi. Creo que Cristiano tuvo que trabajar más duro para su éxito. Por tanto, a Lewandowski le preguntan por Messi y salta con Cristiano Ronaldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé y es que tanto el PSG como el Real Madrid están a la expectativa del futuro del parisino. El PSG despidió el 2021 con un empate ante el Lorient en el que destacó la ausencia de Kylian Mbappé y de Neymar. El delantero francés será la joya más buscada del mercado, pero los ojos estarán puestos en lo que haga el Real Madrid por él y así cumplir el sueño de jugar en España. El último partido de este año que disputó Mbappé con el PSG fue en la Copa donde marcó dos goles ante el Fignies. Ese doblete lo hizo terminar con 15 goles y 17 asistencias en 24 partidos disputados en todas las competiciones con 9 de esas dianas en la Likuno. Ahora, a días de que inicie la ventana de cambios, Mbappé podría empezar a hacer sus maletas para llegar al Madrid. El PSG todavía tiene la esperanza de convencerle para que se quede con el equipo, pero todo parece indicar que en el 2022 vestirá la playera blanca. El 1 de enero, Mbappé será libre de decidir lo que quiere hacer con su futuro, ya sea quedarse con el PSG o cumplir su sueño en el Madrid o con una sorpresa mayúscula, aportar por otra decisión que rompa el mercado. Ahora es él el que tiene la última palabra. Y otro de los cracks del PSG que también podría salir a final de temporada es Ángel Di María. Pasan los años y el Fideo sigue siendo tan decisivo como siempre. Lo sabe bien Argentina y lo sabe bien el PSG, su equipo actual y con el que acaba contrato al igual que Mbappé en el año 2022. Precisamente esta circunstancia hace que diferentes equipos se hayan interesado en la figura del jugador del albiceleste. En Europa, pero también en Sudamérica, Atlético Mineiro ha apuntado el nombre del Fideo en su agenda. Indicó UOL que el cuadro brasileño quiere convencer al argentino para incorporarlo en el próximo mercado estival. Eso sí, la papeleta no es nada fácil para Mineiro, pues Di María podría renovar unilateralmente con el PSG, siempre que las dos partes estén de acuerdo. Tengo una temporada adicional, si tanto yo como el PSG estamos de acuerdo de mi parte y con mi edad, mi objetivo es salir por la puerta grande, así lo admitió a RMC. Y seguimos hablando del futuro de los jugadores del PSG y en este caso hablamos de Rafinha Alcántara, que está a punto de volver a la Liga Española. El futbolista del PSG no tiene minutos en el conjunto galo y la Real Sociedad está cerca de hacerse con la cesión de centrocampista. Indicaron medios como Cope o As que la negociación entre la Real Sociedad y el PSG está cerca de fructificar y que podría hacerse incluso antes del día de Navidad. Las bajas que ha tenido el club Churyordín en el centro del campo han obligado a buscar a un jugador para reforzar dicha zona y Rafinha es el elegido para llegar a Anoeta. La primera intención era la de fichar a un medio centro ofensivo. Fue ofrecido Juan Mata, pero finalmente se descartó su incorporación. Finalmente fue Rafinha el elegido. El jugador además ve con buenos ojos recalar en el cuadro Churyordín, pues ahí tendría más oportunidades de tener minutos la presente temporada. Y ya para acabar vamos a hablar de las declaraciones de Mauricio Pochettino. Tras el último partido del PSG este año 2021, el Rosarino, entrenador del PSG, ofreció unas declaraciones tras el empate a uno contra el Orient. Dijo lo siguiente, fue un partido difícil, intenso, dijimos antes del encuentro que así lo sería, porque estábamos jugando 9 partidos en un solo mes, en 4 semanas y eso siempre es difícil. Comentó el técnico del PSG y añadió lo siguiente, en general creo que fue un resultado justo. En el primer tiempo no jugamos bien, pero en el segundo creo que lo merecimos. Intentamos resolver algunos problemas del primer tiempo, porque no construimos bien y a veces no respetamos nuestras posiciones. Fue difícil jugar así, permitimos que el Orient hiciese transiciones que fueron muy peligrosas, porque corren muy rápido y tienen muy buenos jugadores arriba. Ahora encajamos el gol y desde luego, la fuerza que les da a marcar siempre hace que sea más difícil superar un bloque que defendía muy atrás. Así lo dijo Pochettino. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!